Vengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó hacer a ti Tengo una fe que madure, que va conmigo y me curia desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente con mi deseo pendiente, mis ganas de vivir Tengo una mañana con sangre y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un camino y tu albinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi dormir Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas en la Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu belleza Vamos a hacer una fiesta para que estemos en el mar Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me descubran de ti Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana con sangre y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un camino y tu albinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi dormir Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas en la Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas en la Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a etc. Gracias.